y todos guapísimos aquí tío el manquillo que os vengo a traer chicos una nueva noticia que os va a gustar muchísimo si llegamos a los 100.000 suscriptores antes de este año voy a sortear en un directo o en varios 40 tarjetas robux de 400 robux cada una ojo así que esa es la noticia espero que os haya gustado así que suscribiros activar la campanita y gente os dejo con el vídeo de hoy vamos suscríbete y buenísimas a todos chicos y chicas pero bueno bueno buenos saluditos a todos y a todas pero madre mía como empezamos como empezamos en el juego madre mía chicos y madre mía tío sólo tienes cabeza eso lo tienes cabeza vamos a hacer un poquito de pesas chicos vamos a hacer un poquito de pesas y no sé dicho dónde estamos estamos en strong simulator zeta bueno 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 en un nuevo juego que nos han puesto se nos va de las manos tío el cabezón y nada gente vamos a ir a por unos códigos que nos han puesto en este juegazo pero lo primerísimo de todo ya sabéis pegarle un pedazo de like al vídeo suscribiros al canal que me ayudáis muchísimo y seguirme a mi cuenta de roblox para qué para qué tío pues para jugar juntitos en los directillos bueno bueno quien se quiere meter conmigo le parto en siete soy como un cuchillo como un cuchillo soy bueno gente vamos a ir a por esos códigos y donde tenemos que ir a colocarlos donde 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 pues tenemos que ir al pajarito loco que le tenemos ahí ese pajarito tan elegante y tan bonito que está por ahí muchas gracias pájaro de verdad bueno por favor se agradece y nada gente pues nada pinchamos al pajarito loco por mí vale gracias 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 pinchamos al pájaro vale ahí está no tenemos que esconder en realidad donde me puedo esconder yo nos ponemos en medio chicos nos ponemos en medio vale ahí lo tenemos códigos se ve increíble y vamos a por el primer código yo os digo lo que nos van a dar vamos a por él y aquí tenemos el primer código musclet 100 vale musclet 100 que la verdad se ven gris en vez de en negro se podría haber visto un poquito más más mejor no pero bueno se ve bien se ve bien y esto que nos va a dar musclet 100 pues nos va a dar chicos 100 de fuerza y 25 gemas código nuevecito que lo vamos a canjear todos juntos así que nada gente copiarlo bien y vamos al redden que te quiero redden dámelo 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 vale mirar ahí está perfecto 100 de fuerza 25 de gemitas y vamos a por el siguiente código y último código porque este juego es nuevo y todavía sólo tiene dos códigos suscribiros activa la campanita porque quiere poniendo más y de poniendo más vamos a por él y aquí otro código más es ruso vale ruso 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 madre mía con los rusos los rusos tienen mala leche bueno gente pues ruso con dos s vale todo en mayúsculas nos va a dar 200 de fuerza y 25 gemas así que copiarlo bien y nos vamos a poner fuertes 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 como el vinagre así que la gente le damos en 321 que se viene a ver nos han dado 200 de fuerza bien y 25 de gemas no nos han timado en los códigos y ahora cuando coge una pesa ojo ojo has visto has visto play 0 207 y te has quedado totalmente loca pues ven aquí bueno de una tacada lo siento play 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 07 bueno que tú soy tu enorme os quiero muchísimo ya sabéis un super like suscribiros y vamos y vale eso el karma chicos el karma ha sido nos vemos en los directillos adiós adiós y y y y y y y y